Jessica, muy buen día, un saludo grande para todos. Es como vos decís, estamos con Edgardo Federico, el jefe de guardia de aquí del hospital Doctor Ernestian, que justamente es donde está internado la persona que, bueno, tuvo el accidente con Javier Pinola, con el jugador de River. Doctor, molestarlo principalmente para saber la salud del paciente, qué fue lo que sufrió y si tuvo alguna operación. Bueno, el paciente tiene 20 años de edad, ingresó aproximadamente tipo 8 y 20 de la mañana, con policontusiones, sin pérdida aparente de conocimiento y una fractura cerrada de tibi peronés, que, bueno, se dejó, está en observación en este momento, lo recibió la cirujana de guardia que la tengo a mi lado, que ella fue la que hizo los primeros estudios, ¿no es cierto? El paciente está estable, hemodinámicamente, y va a quedar internado para proseguir el tratamiento. Jessica, Giselle Cayati es la cirujana que justamente lo recibió, como dijo recién el doctor, bueno, ¿en qué estado lo recibió, digamos, a esa hora? Bueno, como dijo el doctor, es un paciente masculino de 20 años de edad, ingresó esta mañana por un politraumatismo, un accidente en vía pública, ingresó con un traumatismo de cráneo sin par de conocimiento, es decir, estaba vigil, lucio al ingreso, compensado hemodinámicamente, está estable, es un policontusiones, tiene escoriaciones en rostro, y la fractura del miembro inferior, lo evaluamos, hicimos una ecografía de urgencia para ver si había líquido en abdomen, una tomografía de tórax y abdomen, que están bien, así que el paciente está estable. Permanece en el shock room, en observación, por las primeras 24 horas, y después se definirá la conducta a seguir con la fractura de pierna. ¿Es una fractura muy importante? Digamos, ¿tuvo que haber sometido a una cirugía allí? No, no, la cirugía fue programada y se va a evaluar, es una fractura no expuesta, sino cerrada de tibiperoné, así que se estabilizó y después se programará la cirugía. ¿Vino algún pariente de la persona? ¿Estuvieron esta mañana en contacto con ellos? Esta mañana vinieron, sí, algunos familiares de él, bueno, se le habló a los familiares sobre la evolución, y bueno, va a permanecer internado hasta programar la cirugía, en cuanto llegue el material, se aplicará. ¿Como para dar tranquilidad en los generales, esto está fuera de peligro, está bien? Sí, hablemos dinámicamente, sí, sí, los parámetros vitales normales, a la espera de algunos estudios más para realizarle, para completar el tratamiento, pero eso es el primer informe general. Sabiendo, a ver, ¿qué pasó? ¿Se sabe? Me preguntan del piso si ustedes se enteraron de qué fue lo que pasó. No, no, realmente no, porque no había ningún familiar en el ingreso, así que lo que sabemos es de ambulancia, que fue un accidente en vía pública, no sabemos bien cómo que lo invistió un auto, pero no sabemos bien los detalles. ¿El golpe que sufre el paciente es de algún investimiento fuerte, digamos, más de lo normal, o es algo común? Y fue en la autopista, y sí, es un investimiento por un vehículo, en velocidad, sí, lógico. Digamos, como para resaltar a la hora de pensar en la salud del paciente. En este momento no, lo que pasa es que al ingreso, en este momento está estable, uno no puede predecir, pero fue un impacto de alta energía, ¿no es cierto? Así que se esperará la evolución. ¿Tuvieron que hacerle en la ambulancia algún intervenirlo allí en camino o algo o no? No, 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 vino estable. No, no, vino para ser evaluado en el hospital y se va a permanecer internado. ¿Nunca ha perdido el conocimiento? No, no, no ha perdido. Acá ingresó Vigil, el paciente orientado. ¿Algo para agregar, digamos? No, únicamente se le hizo una tracción transcalcánea como para estabilizar la fractura por el desplazamiento que conllevaba hasta que se espere el momento de la cirugía. Muchísimas gracias. No, por favor. Al contrario, gracias a ustedes.